Hola que tal si no soy la cine, bienvenidos a este tutorial en el cual les voy a enseñar a hacer una estación de vagones automática Sencillamente es automática porque nosotros lo único que vamos a hacer es llegar, presionar un segundo clic sobre el vagón El vagón va a empezar a andar automáticamente y cuando llegue a su destino va a ser destruido Y automáticamente se va a hacer como auto reciclar Pasando por lo que serían las tolvas y llegando al dispensador listo para ser activado para que en el momento que nosotros agarremos nuestro vagón aparezca Muy sencillo hacer Y bueno vamos a empezar con el tutorial, primeramente vamos a necesitar los materiales que serían el material que ustedes estén usando Hilo, cactus, arena o tierra para sembrar nuestro cactus También vamos a necesitar lo que sería reimpulsador, riel normal, vagones, tolva o hopper Vamos a necesitar repetidor, dispensador, gancho, activador y por supuesto vamos a necesitar lo que sería resto Luego de esto vamos a hacer lo que sería un agujero de esta forma, hacemos dos así de esta forma Luego hacemos tres y bajamos uno, con esta forma no tiene que quedar Luego vamos a agarrar lo que sería un repetidor Lo colocamos aquí con cuatro retrasos Aquí vamos a colocar lo que sería un bloque de material que estemos usando Lo colocamos aquí Aquí vamos a colocar dos bloquecitos hacia arriba, uno y dos Eliminamos el último y aquí también lo mismo, uno y dos Luego vamos a agarrar lo que sería un dispensador Mirando hacia arriba lo colocamos aquí Y atrás vamos a colocar lo que serían tolvas o hopper Presionando chip, mirando lo que sería el dispensador, colocamos dos, uno y dos Aquí atrás vamos a colocar lo que sería uno de arena Y arriba de la arena vamos a colocar un cactus Luego vamos a agarrar por aquí Y vamos a agarrar lo que sería reston Y vamos a colocar reston, reston, reston y reston Aquí vamos a agarrar lo que sería una especie de L Vamos a agarrar y agarrar uno, dos y tres bloquecitos Así como lo tengo aquí Aquí vamos a hacer uno más de profundidad y otro más de profundidad Esto nos va aquí abajo, vamos a colocar lo que sería una antorcha Como lo tengo por aquí Ustedes pueden colocar palanca como quieran Esto nos va a servir para activar lo que serían los reales pulsadores Vamos a colocarlos aquí encima Esto para que sea bonito en realidad Ustedes pueden colocar aquí al lado la antorcha O colocarle lo que sería una palanca encima de este bloque Como ustedes quieran, ¿no? Luego vamos a agarrar lo que sería reales normales Aquí lo tenía igualito, ¿ok? Y lo colocamos aquí Colocamos real y real Y aquí lo mismo, real, 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 real Real impulsador, real, real, real Real impulsador y hasta donde ustedes quieran llegar La vía del vagón, ¿ok? Luego vamos a agarrar lo que sería reales impulsadores 2 más, 1 y 2 Presionando 2 chips sobre el dispensador Se puede colocar el impulsador sin ningún problema, ¿ok? Luego vamos a agarrar aquí lo que sería La cuerdita, el gancho activador Luego colocamos sobre el tabloque Y sobre el tabloque colocamos el otro Ahora vamos a agarrar el hilo Presionando 2 chips Colocamos 1 y 2 ¿Ok? 1 y 2 Ahí se coloca nuestro hilo Y aquí presionando 2 chips también Colocamos 1 y 2 Y listo Ya tenemos lo que sería nuestra cuerda La cual va a servir para activarla Cuando nos sienta nosotros Va a activar lo que sería el sistema Porque cuando nos sientamos aquí Se activa lo que sería el dispensador Provocando que salga lo que sería el vagón, ¿ok? Vamos ahora a tirar un vagón aquí adentro Vamos a agarrar otro vagón Y vamos a colocarlo en la parte de aquí atrás ¿Ok? Y listo Ya con esto vamos a tener concluido el invento De verdad, muy sencillo Y lo único que vamos a hacer Es montarnos en nuestro vagón Va a arrancar El otro vagón se va a poner ahí encima Y listo Ya con esto vamos a poder tener Nuestro riel Que nosotros queramos Y ya completamente automático Bueno, espero te haya gustado Te haya servido Suscríbete, like, favoritos Y nos vemos en la próxima oposición Chao, chao